Se oye, si se oye, se oye, si, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, se está yendo por allá, ¿verdad que sí? Oh, sí, sí, yo creo que se está yendo. Jorge L. Collazo, saludos, saludos. ¿Cómo se está escuchando, Jorge? Dime cómo se está escuchando. Pablo J. López está también por ahí. Saludos. Necesito que alguien me diga que se está escuchando bien, pero que bien, chévere. Vamos a ver, ¿quién me dice yo? ¿Quién escribe por ahí? Me dice que se está escuchando bien. Eso es importante, que me diga cómo se está escuchando. Vamos a ver cómo se escucha el audio. Yo me imagino que sí, que se está escuchando bien. Bueno. Saludos, mi gente, y buenas tardes, y gracias por estar con nosotros en este espacio, ¿verdad? Que tratamos de, en la medida que el tiempo nos permita poder hacer con ustedes, pero ya estamos en la recta final. Estamos en la recta final de la convención CODE 2018, la convención de CODE Pola 2018. Oye, haciendo lo que nos toca. ¿Qué tenemos para la convención CODE 2018? Bien, aclarando dudas. Alguien que tenga dudas, que tenga dudas sobre este evento. 7, 8, 7, 4, 21, 8, 3, 11. 7, aclaro y me tiré la tela. 7, 8, 7, 4, 21, 8, 3, 11. Viene, mi gente, vamos a apuntar. Si tienen dudas para la convención de CODE Pola, 7, 8, 7, 4, 21, 8, 3, 11. Con la señora Ocasio, 7, 8, 7, 4, 21, 8, 3, 11. Con la señora Ocasio. Es bien importante que apunte ese número de teléfono. Si usted tiene dudas, mire, 7, 8, 7, 4, 21, 8, 3, 11. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos? El viernes, rapidito que estemos llegando a la convención. Vamos a registrarnos en el hotel. Y ya usted sabe que el viernes comienza el curso de NRA. Ese curso, ya las personas, hay 44 estudiantes. Así que, mire, estamos, hello, estamos en celebración. Porque tenemos ya 44 estudiantes. Ese curso tuvo que ser cerrado. Así que, es por la cantidad de estudiantes que tenemos. Así que, con mucho orgullo, quiero felicitarlos a ustedes por el apoyo. Pero, mire, haciendo historia nuevamente. Tenemos 44 estudiantes. ¿Qué tenemos ese día? Ese día tenemos el curso de NRA. Y por la noche, vamos a estar en el área del boardroom. Y allí vamos a tener el show de Jorge Castro. Vamos a tener el show de René Monclova, Lolo Bon, Berenjeno. Y, después de eso, vamos a tener el show de los borrachitos. Esa noche, esa noche, va a estar amenizada por la banda Los Terroristas. Banda Los Terroristas, mire, que nos van a poner a gozar, de verdad. Porque, de verdad, que los muchachos suenan como es. Pero eso no termina ahí. Esa noche, también vamos a tener una orquesta por parte del municipio de Guayanilla. Así que, o sea, que tenemos rumba todo el viernes. Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque esa es la alegría. Y queremos empezar la Navidad, mire, a otro nivel. El sábado. El sábado vamos a estar temprano. ¿Por qué? Porque el licenciado José García va a estar hablando de unos temas, ¿verdad? El fiscal José García, aparte de los abogados de Código de Pola, va a estar hablando de unos temas muy interesantes para todos ustedes, temprano en la mañana, en la convención Código de 2018. Luego de eso, luego de eso, vamos a tener con nosotros al senador Nelson Cruz, hablando sobre el proyecto 1050, dónde estamos y hacia dónde vamos. Luego de eso, a las 12, vamos a tener, ¿verdad?, como parte de las personas que van a estar hablando de ustedes y explicando cómo es la dinámica ahora del proyecto 1050, cuando pasa la Cámara y todo ese proceso, va a estar el senador Henry Newman hablando con todos ustedes, ¿verdad?, y explicándonos qué es lo que va a estar sucediendo. Luego del senador Henry Newman, tenemos, wow, es que no sé si decirlo ahora, pero mire, vamos a tener lo nuevo que viene en Código de Pola, los nuevos beneficios que trae Código de Pola para sus socios. Y mire, no son uno, ni dos, ni tres, pero para eso, para eso, va a haber un personal, ¿verdad?, que va a estar dando una presentación de toda la gama de productos que vienen ahora para los socios de Código de Pola. Así que tienen que estar pendientes para que estén ahí debidamente informados. Pero mire, viene un montón de cosas interesantes de servicios para todos ustedes. Así que bien pendientes que viene Código de Pola en este 2019 a otro nivel. También, luego de esa presentación, vamos a hacer un reconocimiento a varias personas que para Código de Pola se han destacado en esta gesta de la segunda enmienda. Así que tienen que estar bien pendientes, ¿verdad?, porque vamos a estar reconociendo a tres personas sumamente importantes para Código de Pola. Luego de eso, vamos a tener personal del Departamento Retirado, del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, que vienen nuevamente desde Estados Unidos a darle un curso a ustedes de cómo evitar ser una víctima, de cómo evitar ser una víctima en su auto, en su casa, en su trabajo. Y es bien importante que usted esté ahí con nosotros. Luego de eso, ¿qué vamos a tener? Pues mire, luego de eso vamos a descansar, porque por la noche se forma el rumbón con la banda Sayonara. Y en adición a eso, vamos a tener también a Genaro y su guitarra. Y durante esa noche, tenemos también el show de Danilo Bauchan con su personaje de Pablo Escoba y su primo Gonzalito. Así que no se lo pueden perder, vamos a tener un sábado, mire, a otro nivel. Un sábado completamente espectacular y lleno de muchos enriquecimientos, de mucho aprendizaje, y es importante que usted esté ahí. Pero la importancia del sábado, la importancia del sábado es que nosotros tenemos que ser agradecidos, que nosotros tenemos que darle las gracias al senador Nelson Cruz por esta gesta que está haciendo, por echarse los grandes intereses de muchas personas en contra de lo que es la segunda enmienda, y él es el que está luchando por eso y por nosotros en el hemiciclo. Y por eso es que tenemos que estar ahí, para darle las gracias al senador Nelson Cruz, darle un abrazo y decirle, senador, gracias por lo que está haciendo por nosotros, gracias por lo que está haciendo por todos nosotros que creemos en la segunda enmienda, y la ley 404 no cree en la segunda enmienda. Y ese es el momento. Por eso que yo insto a ustedes a que estén conmigo el sábado 24, desde temprano en la mañana, y que estemos allí compartiendo con el senador Nelson Cruz. Domingo. Pues domingo nos vamos a levantar relax. Tenemos un broncho por la mañana. Vamos a tener a la gente de Dr. Lechón, repartiendo lechón para todos ustedes. ¿Ven? Y como parte de esa bienvenida a la Navidad, porque la Navidad va a comenzar allí, vamos a tener a Luis Olivero y su guitarra, al son de parranda. Luego de eso, van a empezar el sorteo. Tengo por ahí entendido que hay 30 armas de fuego que se van a estar regalando entre los socios de Codepora, que es bien importante, tienen que tener su boletito. Sin su boleto, estamos fritos. Así que es bien importante que cuando usted se registre, cuando usted llega a la convención, pida su boleto. Tiene que ir a la mesa de Codepora, y allí van a estar leyes de recesión y lo van a estar ayudando. Bien. Y luego de eso, entra en Tarima NG2, NG2, a celebrar con nosotros y el gran fin de fiestas bailables para compartir con todos nosotros. Bien. Ahora vamos a hablar de lo que va a estar pasando en la convención, en el área de los exhibidores. Y yo tengo que darle las gracias a todos los exhibidores que han dicho presente. Tengo que hacer esto porque no me queda... O sea, son muchos. Déjenme buscar por aquí. Tengo que darle las gracias, empezando por aquí, a la gente de First Medical, nuestro auspiciador número uno en la convención Codepora 2018. First Medical, mi plan, tu plan. Esas son las gente que están apoyando esta convención y es nuestro auspiciador principal. También a la gente de Chrysler, Dodge, Jeep, Jeep y Ram, que están diciendo presente. Van a tener una exhibición y lógicamente, usted sabe que el Shooter Unit, el Jeep del Shooter va a estar ahí también con el equipo, ¿verdad?, de Chrysler, Dodge y Jeep. La gente de gasolina dijo presente. Horchata, Vitacoco, oh, si hay coco, pues imagínense, hay que bajar ese coco con algo. Ustedes sabrán. Tenemos también, a ver qué dice por aquí, gasolina, Jeep Shot, tenemos aquí whisky, all smogler, roncoquiblanco, fireball, american acid, ya dijo presente, swissafruit, perdón, swissafruit, ya dijo presente, mm&m, dijo presente, Don Q, dijo presente, Palo Reddy, dijo presente, Universal Solar Pro, dijo presente, ADT, dijo presente, la Guardia Nacional de Puerto Rico, dijo presente, AC Security System, dijo presente, el Departamento de Recursos Naturales, también dijo presente, Almería Mudafor, ha dicho presente, oye, el hombre que más sabe de instalaciones de cámaras, entonces, Papote Antena, también va a estar allí compartiendo con nosotros, el doctor Edwin Carrillo, quiroprástico, para aquellos que estamos un poquito estrésicos, va a estar allí también, en la convención, la gente de Stream Graphic, a eso, mi gente, donde quiera que usted vea algo, esas son la gente, que han dicho presente, en esta convención, y nos están ayudando, con todo lo que tiene que ver con promoción, en adición a eso, mire, hay que darle las gracias, a la gente de ICON, equipos de comunicación, todos los radios de comunicación, que vean allí, los muchachos de seguridad, y el personal, es gracias a ICON de Puerto Rico, su propietario, José Santiago, con el, 367-9191, a José Santiago, gracias, gracias por tu aportación, para este evento, a la gente, de, Oliver Macari, la gente de Restaurante El Cairo, que también, aportó, para regalar, una, una, una estadía, gracias a Oliver, Restaurante El Cairo, ubicado, en la avenida, Rupert, así que, usted quiere comer comida árabe, a otro nivel, y disfrutar, verdad, que las muchachas que bailan allí, este, de entretenimiento, para los que estén allí, este, disfrutando, de la, de la excelente comida, mire, Restaurante El Cairo, ¿dónde? En la avenida Rupert, por último, si usted quiere un carro exótico, usted sabe dónde tiene que ir, a Villa Victoria, a gusto, eso está ubicado, ¿dónde? En la carretera número uno, frente, frente a Cago G. Pruin Motor, así que, llegue allí, toda esta gente que le he mencionado, mire, son socios de Codepola, de la gran familia de Codepola, así que, gracias, gracias, a todos los hospicadores, que han dicho presente, gracias de corazón, y el año que viene, estamos en el 2018, el 19, va a ser a otro nivel, porque vienen muchas cosas, muchas cosas, para los socios de Codepola, vienen más servicios, es que no les puedo decir, porque me dijeron ahorita, aguántate para la convención, porque eso va a ser, mire, a otro, este, a otro nivel, bien, en el área de los exhibidores, escuchen esto bien, y por favor, mire, mire, mi amigo, vamos a darle chela a este video, porque hay muchas personas que tienen dudas, si usted no es socio de Codepola, usted es socio, y no puede quedarse en el hotel, mire, a este servidor que está aquí, a mí no me importa, a mí no me importa, ya yo se lo he dicho mil veces, usted lo que tiene que hacer es, llegar a la convención, y allí el personal de la oficina, pues si usted no es socio, usted se lo dice, yo estoy interesado, en estar aquí, escuchar al senador Nelson Cruz, y mire, cuando usted entre por allí, pues lógicamente, usted va a pasar por el área, los exhibidores, los exhibidores que están allí, es para disfrute, del público en general, eso es así, y lo que regalen los exhibidores, es para disfrute del público en general, Codepola no puede prohibirle usted el acceso allí, ¿por qué? Porque el que va a estar allí hablando, es un servidor público, es un representante de nosotros, que escogimos nosotros, el pueblo lo escogió mediante el voto, y nosotros tenemos derecho, y él escucharlo donde quiera que él esté, así que, la entrada para ese evento, para escucharlo a él, mire, es totalmente gratis, y lo que estén dando los exhibidores, pues usted se acerca allí, toma su cafecito, la gente de Pan Pepín va a estar por ahí, mire, aproveche, que vamos a estar allí, y todos vamos a disfrutar, como lo que somos, como buenos hermanos, compartiendo con la familia de Codepola. Bien, ¿qué pasa, qué pasa, si a la hora del almuerzo, cuando el senador Henry Newman, está hablando, a usted le pasan un poquito de arroz con habichuela, con unos calvancitos, con unas patitas por el lado, algo bien exquisito, y usted le da un poquito de hambre, pues mire, usted va, a la recepción, y le dicen, yo tengo hambre, ¿qué hay que pagar? Y ahí usted paga, así de sencillo. Bien, ¿qué va a pasar, con el exhibidor, ah, perdón, y con las actividades de por la noche, pues la misma dinámica, mire, esto está bueno, ¿y qué hay que hacer para meterse, para allá, para allá, para allá, para donde está el vacilón, para donde, yo escucho, ahí a Ariel y a Adán Rosa, que se están riendo, pero mire, están en aquella área, como es para los socios de Codepola, y usted no es socios de Codepola, pues tiene un costo, usted va donde las muchachas, y ellas con mucho gusto lo van a atender. Bien, el exhibidor de Almería Mudafor, en esta convención, allí van a estar trabajando dos personas, están trabajando, la señorita Fátima García, y va a estar trabajando, el señor Gustavo Rosas, ellos van a estar a cargo de ese exhibidor, en ese exhibidor, si usted está interesado, en adquirir, un arma de fuego, a precio de distribución, de distribuidor, o sea, al precio que se compra, en el distribuidor, en Estados Unidos, ese es el momento, allí van a estar las facilidades, usted llega allí, habla con ellos, le paga a ellos, ellos van a hacer, una orden especial, esos tres días, se va a hacer una orden viernes, una orden sábado, y una orden domingo, usted lo paga allí, y lo va a recoger, en la Almería Mudafor, el próximo sábado, eso lo hemos dicho, no aquí, lo hemos dicho, en otros live, y nos estamos reiterando, en lo mismo, para que no haya, ningún tipo de confusión, las ventas son, a precio de distribuidor, así que usted, lo que tiene que llevarse, mire, es el cachimiro, llegar allí, yo quiero esta pistola, cuál es el precio, mire, bien sencillo, vale tanto, wow, qué barato, pues mire, aproveche la oportunidad, así que, el Black Friday, el Black Friday, va a ser allí, en el caso, de aquel, que no tiene licencia de arma, o aquel, que no tiene todavía, su portación de arma, pues va a estar ahí, el exhibidor de Codepola, y el exhibidor de Codepola, tiene también, una oferta, la licencia de arma, tiene un costo, de 140, esa licencia de arma, no incluye, la categoría, de tiro al blanco, es licencia de arma, si usted quiere, la categoría de tiro al blanco, pues también lo vamos a ayudar, pero el precio especial, para, eh, la convención, 2018, es 140, la licencia de arma, la portación, que es la que le permite a usted, tener su arma, sobre su persona, esa licencia, ese permiso, el precio, va a ser, 578, 578, bien importante, en ambos casos, si usted, está interesado, aproveche el momento, y lleve los testigos, abogados de Codepola, van a estar allí, haciendo las declaraciones juradas, aprovechen el momento, y liquiden todo, en un momento, bien, que pasa, si usted no tiene nada, y usted, quiere empezar el proceso, mire, mi recomendación, mi recomendación, que aproveche todo, que usted vaya allí, saque la licencia de arma, separe la portación, aproveche, deje la pago, dice, mira, yo lo que tengo, yo no tengo nada, yo lo que tengo es licencia de arma, pero como el precio, no lo voy a conseguir en otro sitio, pues déjame pagar, la portación, ve, y de una vez, voy a dejar pagar el arma de fuego, y así usted se quitó, todo el sistema, y aprovechó, un excelente precio, que si viene a sumar, ese precio, comparado con otros precios, en el futuro, usted sabe que le va a salir más caro, pues aproveche la oportunidad, mire, tres pájaros de un solo tiro, licencia de arma, portación, y deja su arma paga, y así lo liquida todo, en el mismo día, y llévese los testigos, para que el abogado de allí, automáticamente, le tome la juramentación, ve, y los muchachos, y las muchachas de Codepora, lo van a estar guiando, en ese proceso, duda, pregunta, 787-421-8311, 787-421-8311, con la señora Ocasio, el domingo, el bus, también va a estar abierto, tanto el de Codepora, como el de la Almería, vayan, acá de exhibidor, y aprovechen, los excelentes precios, por último, y quiero volver a recalcar, bien importante, que estemos allí, con el senador, Nelson Cruz, yo estoy, sumamente agradecido, de su trabajo, y yo, como es David, que si se puede entrar, con su arma de fuego, no, no, adiós cara, eso no, eso es una pregunta, que no se tiene que hacer, si allí va a estar Codepora, el que te diga algo, pues tiene un pequeño problema, así de sencillo, eso es parte, eso es parte, de estar en esta gran familia, mire mi gente, ese sábado, es un día, histórico, ese día, nosotros tenemos que hacer historia, ese día, nosotros tenemos que dejar, un mensaje claro, en relación a lo que nosotros creemos, ya está bueno del abuso, ya el pueblo se expresó, ya el pueblo dijo, que no quiere una federación de tiros, ya el pueblo dijo, que no quiere estar obligado, en un club de tiros, y que no quiere un sello federativo, y lo estamos ganando, y lo estamos logrando, ahora es el momento, mi gente, de darle las gracias, al senador Nelson Cruz, porque ustedes no tienen idea, como yo dije esta mañana, de las patadas, que le han dado ese hombre, de la falta de respeto, que le han dado, de la cero consideración, que han tenido, con él, desde que empezó, con este proyecto, y que a última hora, desde las gradas, desde el dogao, gente que no estuvo, ni en una vista, quieran venir, a estar en los medios, como si el proyecto, fueran de ellos, ustedes y yo, sabemos la verdad, el pueblo, tiene que saber la verdad, y ese día, tenemos nosotros, que levantarnos todos, en un grito, y darle las gracias, al senador, y echar hacia adelante, esta lucha con él, vamos a llevarlo, vamos a guiarlo, y vamos a defenderlo, y en este juego de ajedrez, todos nosotros, vamos a ser los peones, porque tenemos que proteger, a nuestro rey, en este juego, que es el senador Nelson Cruz, mi gente, hoy es viernes, si van por ahí, a darse la vuelta, y se meten en un problema, pues sencillamente me llaman, ah bien importante, bien importante, bien importante, mira que cosa bonita, a ver si se ve, miren que cosa bonita, ese es el pin de codepola, así que si usted es socio, de codepola, cuando llegue a la convención, mire, pida su pin de codepola, me dice, espérate un momentito, yo voy a Ariel con el pin, yo voy a Ariel por ahí con un pin, y yo quiero mi pin de codepola, porque yo soy socio de codepola, ok, así que mírenlo aquí, ya yo lo tengo, el que te mira que bonito, así que el pin, míralo aquí, mira que bonito, está bello, 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 así que, pregunte por su pin, mi gente, el Black Friday, viene por ahí, ustedes saben, que todo lo que yo le he hablado, son los precios de convención, los precios de convención, son donde, en la convención, los precios de convención, son donde, repito lo yuyo, en la convención, estamos claros, si los precios de convención, son en la convención, pues no hay ninguna duda, ahora, va a salir una promo, del Black Friday, en una mercancía, ya escogida, en Almería, Mudafor, si usted tiene interés, en esa mercancía, pues en Almería, Mudafor, ese sábado, va a estar, Julio Plaza, va a estar Ángel, y otro grupo de personas, trabajando en Almería, el INM, Mudafor va a estar acá en la Almería, trabajando, para que cuando usted llegue, ellos lo puedan atender, en ese Black Friday, de esa mercancía, que va a durar, lógicamente, hasta que dure la mercancía, si hay 40 pistolas, y se acabaron, pues mire, se acabaron, así que cuando usted, vea el flyer, ok, ¿cuánto sale de la posición, y tira el blanco? Bendito sea el Señor, pero si lo acabo de decir ahora mismo, ahora mismo lo acabo de decir, dele para atrás, viste, es bien importante, que si ven el flyer, cuando ese flyer sale, en estos días, mire, a primera hora, tiene que estar aquí, no venga a llegar, a las 3 de la tarde, porque se va a quedar, sin pistolas, ok, y eso está probado aquí, que cuando sale un flyer, la gente hace fila, mire, vamos a esperar el flyer, vienen cositas lindas, para las damas, vienen unos precios, pero mire, rajatabla, así que es bien importante, que usted, aproveche el Black Friday, que va a ser en Almería, Mudafor, porque usted sabe, que si usted está en la convención, pues, allá va a ser otro Black Friday, porque va a estar en Almería, Mudafor, en la convención, a precio de distribuidor, así que, mi gente, si usted no puede llegar a la convención, por la razón que sea, que me va a doler en el alma, porque tenemos que estar allí, ese sábado, tenemos que estar allí, si usted, no se está quedando en el hotel, usted puede ser también hábil, usted puede decir, pues bueno, eso es Black Friday, pues como Ariel, me está diciendo, que es el sábado, aprovecho el Black Friday, de Mudafor, compro estas que están acá, y como no está para que yo quería, pero voy a comprar estas que están bien baratas, el sábado, aterrizo en la convención, estoy allí con el senador, le doy las gracias al senador, comparto con los muchachos, y después me voy a recibiridor de Mudafor, y me compro una al costo de distribuidor, viste, mira que fácil, miente, estos días han sido días de lucha, han sido días de mucho cansancio, han sido días, usted no tiene ni idea, pero tengo que decirles que hemos triunfado, hemos triunfado, hemos visto como aquellos que dicen que defienden la segunda enmienda, que ya hemos visto que en realidad son nuestros enemigos, lo hemos visto decaer, están dando palos a ciegas, ayer vimos una entrevista, del presidente de la Federación de Tiros, que daba lástima, defendiendo lo indefendible, y el pueblo, el pueblo lee, el pueblo escribe, el pueblo piensa, y el pueblo ya está cansado, y nosotros vamos a seguir luchando, a favor del pueblo, ya sabemos quienes son nuestros enemigos, ya sabemos que no los vamos a patrocinar, y ya sabemos, que si hoy le dijimos no a la Federación de Tiros, mañana le vamos a decir no, a esas almerías y esos dueños de polígono, que siguen haciéndole el coro a la Federación de Tiros, mi gente, la Navidad, comienza la semana que viene, y Codepola va a estar de fiesta, tú eres parte de esto, y si aquel que me está escuchando, no es parte de la gran familia de Codepola, ahora es el momento, y si usted quiere estar de afuera, no tenemos ningún problema, pero el 24, diga presente, para estar allí, se le ha agradecido, por todo lo que está haciendo el senador Nelson Cruz, y aquellos otros, como el Capitán Quercado, con su equipo de trabajo, que de una forma u otra, son parte integral, de todo este proceso, podrán hablar mucho, podrán criticar, pero mire, al César lo del César, son gente que están ahí trabajando, o que quieren, una mejor ley de alma, para todos nosotros, en la vida, hay que ser agradecidos, buenas tardes, Dios me los cuide, mami, bendición,